Nos vamos con estas bombas musicales que lleva por último, Tancera. Le damos un saludo a David, a David, el más pequeño de la orquesta. Y es así como se vive este grandioso carnaval, Fecho de 22. Y es así como se vive este grandioso carnaval, Fecho de 22. Y camina para los tamales en el Gordo, que vienen desde Los Ángeles, California. Para ello te mando un saludo. Y es así como se vive este grandioso carnaval. Y para finalizar con Roche de Oro, Los Vinicius y Grupo Maravillano. Y vamos a mandar un saludo para el Mata Inocentes, para el COVID-19. Y es así como se vive este grandioso carnaval. Vamos a mandar un saludo a todos los amigos que nos acompañan. Y es así como se vive este grandioso carnaval. Y presentes en este carnaval 2022. Y con todos los amigos de San Juan, presentes hoy en esta noche. Arriba de la música, de la Orquesta López. Vamos a dar saludos a los dos amigos allá de San Pablo del Monte Para el barrio de San Sebastián Para el barrio de San Pedro Para el barrio de San Costa Para el barrio del Cristo Para el barrio de San Isidro Ok, estamos transmitiendo vivo en directo Les mandamos un cordial saludo a todos los amigos De San Matías De Comapenteján Transmitiendo vivo en directo hoy, en esta noche En este gran cierre de Carabal 2022 Vamos a dar un cordial saludo Para el Mata Inocentes Para el Comi Saludos para el Chico Saludos para el Choque Vamos a mandar un saludo Para todos los amigos allá de Carmen Azana Que están presentes en este Carabal Porque sus mujeres no nos pusieron Están presentes Hoy en este Carabal 2022 Un cordial saludo para los amigos de San Patel Los amigos de San Francisco Les mandamos un saludo La gente de San Cosme Bienvenidos a este Carabal 2022 Y vamos a mandar un cordial saludo a mi amigo Andrés El Morte Y vamos a mandar un cordial saludo a mi amigo Andrés Los amigos de San Patel Y vamos a mandar un saludo a mi amigo Andrés Ramírez y con Juan Ramírez Nicolás y estamos escuchando la orquesta organización López a cargo de nuestro Rápido López originarios aquí de San Marcos Juntla Caracal de Ayazalí Vanessa Isabel Rafael y Angie 100% San Marcos Juntla San Marcos Juntla Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.